con el Intendente de Florida, Guillermo López, quien está del otro lado de la línea, uno de los voceros del encuentro. ¿Qué tal, López? Bienvenido, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Saludo a ustedes ahí en el piso y a toda la teleaudiencia. Un gusto estar en contacto. Bienvenido. Bienvenido y muchas gracias. ¿Cuál era, más allá de lo que acabo de leer en la introducción, cuál era, digamos, la agenda que se tuvo ayer en el encuentro? ¿Para qué era la reunión concretamente? Bueno, en general, tenemos encuentros con el presidente, que obviamente hemos tenido en todo este año y un mes de ejercicio de los gobiernos departamentales para uniformizar y charlar e intercambiar sobre la realidad y sobre algunas cuestiones de agenda más de gobierno. En la noche de ayer, efectivamente, la introducción es precisa. El eje principal de la charla fue sobre la campaña y la defensa de la ley de urgencia y consideración hacia el referéndum del 27 de marzo. Allí charlamos, intercambiamos con líderes de sectores del partido a nivel nacional, con todos los intendentes del partido nacional, sobre lo que vemos y vilumbramos en estos 60 días que quedan hacia el 27 de marzo. Y desde los intendentes, el aporte nuestro, como siempre, es el aporte a la realidad que se vive en el interior, en el interior profundo, en las localidades pequeñas y sobre todo los pilares de esta ley de urgente consideración que defienden esa manera de pensar y de gobernar. Así que las conclusiones principales de un análisis no fue una reunión resolutiva, sino que de intercambio, de charla, de opiniones sobre cómo vemos e imaginamos. La conclusión es que la ley de urgente consideración es una buena ley, que lo más importante que tiene es una ley que está vigente ya hace dos años y que no hay ninguna contraindicación, no hay ningún efecto adverso que haya generado sobre la gente, sobre los vecinos. Entonces ahí está el primer razonamiento hasta por el absurdo. Después, por supuesto, están todos los argumentos que defendemos y que entendemos de la LUC, que además es el pilar de este gobierno de coalición, que recordemos que surge a partir de aquel compromiso por el país hacia noviembre del 2019, donde lo refrendó la población en el acto democrático de las urnas, donde fue parte principal de este proyecto de cambio que votamos aquí en Uruguay. Y bueno, y que tenemos allí el compromiso principal y allí lo manifestábamos explícitamente los intendentes, de defenderla desde el conventicimiento, desde el entusiasmo, desde el compromiso con este gobierno nacional, con este presidente de la república, con este gobierno de coalición que nos tiene orgullosos de la marcha que viene llevando, con todas las contingencias que ha tenido, pero sobre todo donde en esta ley de urgente consideración se recogen los principales compromisos preelectorales y para nosotros eso es muy importante. ¿El presidente les trasladó algo en particular vinculado a la campaña? No, el presidente manifestó consideraciones generales, no detalles de la campaña, sino que análisis, como hicimos todos en el intercambio. Y esa bien, este, giró también por un tema de motivarnos y de ver cómo estábamos para afrontar esta instancia de militancia, de cara a cara, de cuerpo a cuerpo, que desarrollaremos en el interior, digo el interior porque allí estábamos básicamente los 15 intendentes que tenemos nuestra responsabilidad en el interior del país. Así que, sí, también el presidente nos manifestó cómo él, qué visión tenía él y bueno, y lo que ya conocemos todos, que intento resumir en esto en esto segundo que acabo de explicitar, ¿no? ¿Hubo alguna aproximación a lo que va a ser la campaña en cuanto a la publicidad? Allí no, porque en realidad no fue una reunión resolutiva, es decir, no nos corresponde porque sabemos que la coordinación de la defensa de la LUC, del no a la derogación, será en enclave multipartidaria, será en una enclave coalición de gobierno, las coordinadoras de los distintos partidos que integran la coalición de gobierno, por supuesto también con la atracción de los distintos partidos y allí el Partido Nacional estaremos muy comprometidos, por supuesto, pero los detalles más de la campaña electoral no eran parte del objetivo en sí porque incluso tampoco correspondían a eso, sí, entre las discusiones y las charlas y el intercambio, todos entendemos que en enclave multipartidaria, en coalición de gobierno, con los socios de la coalición, que hay que afrontar este desafío y allí estaremos trabajando codo con codo. Se conversó a propósito de esto que mencionaba recién a la hora de hablar hacia afuera sobre qué fue la reunión que se aclarara, que no tenía nada que ver con tomar decisiones a nivel resolutivo, pensando en no herir sensibilidades en los otros socios de la coalición porque ese ha sido un tema de los últimos días a propósito de alguna de las reuniones que ha habido, sobre todo entre dirigentes del Partido Nacional y cómo es visto eso por parte de los otros socios de la coalición a la hora de pararse todos juntos frente a la defensa de la LUC y de cara al referéndum. Bueno, efectivamente, el espíritu de la reunión fue ese, entonces a la hora de resumir al comunicarnos con ustedes qué fue lo que, cuál era, lo que se conversaba, por dónde fue la charla, incluso cuál era el espíritu de la reunión, no podemos más que ser leales a eso. Y efectivamente, explícitamente, fue uno de los temas que esto es en enclave multipartidaria, en coalición de gobierno, que además es parte de lo que se acordó en la transición entre la primera y la segunda vuelta electoral. Sí, efectivamente, Nicolás, explícitamente se hizo énfasis en cómo tienen que ser estos 60 días y el 27 de marzo, y la conclusión es que es en enclave multipartidaria, ¿no? ¿Se analizó el impulso a la campaña del SII que ha supuesto en las últimas horas la llegada de Esteban Valenti como coordinador de la publicidad o como responsable de la publicidad, y eso ha generado, bueno, un nuevo impulso al SII? En realidad, sí, ahí en general la manera de actuar electoralmente de todo lo que allí estábamos era más bien por acción y no por reacción. Entendemos que tenemos que coordinar una agenda nuestra, los intendentes cada uno en nuestro territorio. ¿Algún comentario sobre la inclusión de Valenti en la campaña? Estoy seguro que se hizo. Algún comentario de eso y algún comentario de varias cosas más, por supuesto, pero no como parte central ni como la parte más formal, si se quiere, de la reunión, cuando empezamos el intercambio más ordenado, estuvo allí sobre la mesa, sí, por supuesto, en la previa o en los pasillos y así, en las charlas más mano a mano, pero nada que no sea más que anecdótico. ¿Quién se va a encargar de la publicidad por el lado del Partido Nacional, se sabe? Bueno, allí hay una comisión en el directorio del Partido Nacional y bueno, y allí están trabajando en función de todo lo que es la campaña publicitaria, la campaña de militancia, el cuerpo a cuerpo, de que nosotros los intendentes le damos mucha importancia y también, por supuesto, algo que tiene que ver que, mientras tanto, tenemos que seguir gobernando. Así que esos tres andaribeles correrán en paralelo en estos 60 días hasta el 27 de marzo. La LUC tiene esa complejidad a la hora de debatir estos 135 artículos, justamente que están en su amplitud y los diferentes temas que quedan allí comprendidos. Por ejemplo, ¿en Florida hay algo en particular a destacar de la LUC que, como dirigente local, entiendan que tiene más fuerza a la hora de tratar de defenderla? Primero que el génesis, es decir, ese razonamiento por el absurdo, no ha generado ningún efecto adverso. Por lo tanto, una ley que hace dos años que está vigente y que no podemos encontrar ningún hecho, argumentos o falsedades, podemos inventar las que querramos, pero ningún hecho de la realidad que indique que haya sido perjudicial para la gente, no lo hay. En Florida, en el interior, reivindicamos muchísimo la descentralización que tiene en varios de esos artículos, desde la no obligatoriedad de la inclusión financiera, desde la portabilidad numérica, desde las cuestiones de seguridad, desde la generación de la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural y todo lo que ha implicado resultados con respecto a la Viseato. Sí, eso no está dentro de los artículos a refrendar, ¿no? No está dentro de los artículos, pero genera esa creación de la dirección en complemento con todas las potestades o todo el respaldo que tiene a la seguridad y a la policía, ha generado ese ambiente que nos sentimos más seguros, en ese sentido, por los resultados. Efectivamente, la precisión es válida y la agradezco, Nicolás, no es parte, pero sí es la creación de esa dirección y encima los artículos que le dan la potestad a la policía a estar más presente y con mayor respaldo, creo que es la que indica los resultados en el interior profundo que ahí apuntaba tu pregunta. Cuando estaban entrando hubo una manifestación de usuarios y empleados de Casa de Galicia, y estábamos viendo las imágenes mientras usted hablaba en el costado de la pantalla. ¿Se trató el tema? ¿Se lo consideró? Bueno, cuando fuimos ingresando tuvimos toda esa particularidad de que se había una manifestación, pero bueno, como siempre, las distintas manifestaciones, aquí el 25 de agosto también, en la fecha patria del año pasado, sufrimos también, sufrimos, o tuvimos la presencia de distintas manifestaciones, y bueno, es parte de la realidad democrática, y bueno, hay que cuidarla también. En el tema de fondo, por supuesto, al ingresar, era la particularidad y la curiosidad de a qué se debía, porque incluso a algunos no estaba claro en función de qué era la manifestación, y después fuimos entendiendo que obedecía a esto que decís, que eran los trabajadores de Casa de Galicia. Por lo que se comentó luego de la reunión, una de las inquietudes que ustedes trasladaron por fuera de lo que era la LUC, como intendentes, era saber qué iba a pasar con el financiamiento del plan de obras de saneamiento que se había anunciado por parte de OCE, que implicaba extender un porcentaje de la red de saneamiento en aquellos lugares donde todavía no se ha llegado en el interior del país. ¿Tuvieron alguna respuesta vinculada a eso? Sí, ahí en realidad no fue el eje de la charla, sí repasamos algunos temas que tenemos pendientes en la agenda, ese es uno. Otro, la preocupación que tenemos los intendentes por el tema vivienda, otro es el despliegue de obras y la marcha de la inversión pública luego de esta pandemia, pero no fue más que titulares porque en realidad el eje de la charla se basó en lo que veníamos conversando recién, la ley de urgente candidación y el compromiso que tenemos los intendentes y allí lo manifestábamos en defenderlo, que es una herramienta que estamos convencidos que le hace bien al país y a este proyecto de cambio que se votó en el último ciclo electoral. Pero entonces, respecto a ese proyecto que se había anunciado, ¿no tuvieron información concreta sobre, por ejemplo, cómo se iba a dar el financiamiento, que es uno de los temas que ahora estaba en duda? No, ni siquiera tampoco hicimos la pregunta formalmente, fue más allá de, no nos olvidemos que estamos trabajando en este y otro tema, pero no fue más que, no invertimos tiempo en el repaso de la agenda de los temas que tenemos en común. Bien, Guillermo López, intendente de Florida, gracias por los apuntes de lo que fue la reunión ayer con el presidente de la República. No, el agradecido soy yo y a todos que tengan buena jornada. Muchas gracias. Y seguimos con las noticias. Vamos a...